Apreciados amigos, damas y caballeros, es todo un placer para mí presentarme Monseñor Tomás F. Reiri, perseguido y en peligro de muerte al final de la tiranía truja. Si todos los obispos se vieron en peligro tras la crisis suscitada en las relaciones entre la iglesia y el estado con motivo de la carta pastoral leída en todos los templos católicos el domingo 31 de enero de 1960, y tras la denegación a Trujillo del acariciado título de benefactor de la iglesia, sobre dos de ellos, especialmente, se hizo más patente la hazaña de la tiranía corralada y decadente, nos referimos a Monseñor Francisco Panal, franciscano capuchino nacido en España, para entonces obispo de la diócesis de la Vega, y Monseñor Tomás F. Reiri, religioso de la congregación redentorista, nacido en Boston. Ordenado sacerdote el 10 de junio de 1933, Monseñor Reiri fue llamado a servir como capellán del ejército norteamericano entre 1942 y 1946, en plena segunda guerra mundial. Desempeñó su labor sacerdotal en la helada Alaska, en el Pacífico, en las Filipinas y en Japón, pero al licenciarse pasa a servir pastoralmente a Puerto Rico a partir de octubre de 1947, y en febrero de 1948, fue destinado a la República Dominicana donde le fue confiada la misión de servir en San Juan de la Maguana y las Matas de Zarfán. Fue ordenado obispo en 1956 y desde entonces se le encomienda la prelatura de San Juan de la Maguana, de la cual, posteriormente, sería también su primer obispo titular al erigirse en diócesis. 39 de sus 59 años de sacerdocio transcurrieron en su amado suroeste, donde, como atinadamente expresara Monseñor Arnaiz, estuvo plenamente identificado con su gente sin ceder jamás ni a la fatiga ni al desaliento. Los agitados días previos al magnicidio de Trujillo fueron para Monseñor Thomas F. Reilly momentos especialmente difíciles, signados por la persecución y el asedio debido a su postura gallarda y rectilínea en defenso de la dignidad mancillada, al punto de escapar con vida por puro milagro, como se verá en la segunda entrega del presente trabajo, la noche misma del 30 de mayo. Ya el 12 de marzo de 1961, Monseñor Reilly dirigió una carta pastoral a toda la feligresía de San Juan de la Maguana para learse en todas las misas en la catedral, en la cual exponía valientes consideraciones contra los atropellos que cada día se tornaban más incesantes e intolerables. En sus párrafos iniciales expresaba. Mis queridos hijos, ayer con la expulsión del padre Rogelio Rossele, misionero belga de la prelatura de San Juan de la Maguana, se realizó la última de una serie de largas violaciones de los derechos humanos y de los derechos de la Iglesia. Los fieles de Neiva y nosotros mismos estamos muy agradecidos del trabajo noble y desinteresado del padre Rogelio Rossele. Lamentamos su salida. Está claro ahora que el gobierno de su excelencia generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, ha adoptado su modo especial de persecución. Mencionó solo actos recientes. En los primeros días del mes de diciembre pasado, un misionero español, el padre Ángel Bardíos, de esta misma prelatura, fue expulsado sin explicación. En el primer día de enero, otro misionero español de la prelatura, padre Alejandro Bello fue secuestrado y repetidamente golpeado por la policía secreta. El padre Bello fue llevado de su parroquia a la capital con los brazos atados durante todo el viaje de cinco horas. En la oficina de la inteligencia militar, le dijeron que todo fue un error lamentable. Denunciaba, además, que se ha tratado de intimidar a la juventud de la acción católica y a los hombres y mujeres de distintas sociedades religiosas, que en algunas parroquias se encontró prudente disolver las confraternidades religiosas por causa del clima prevalente de temor servil, y más aún, en las horas de la madrugada del primero de marzo, las puertas principales de nuestra catedral fueron incendiadas. No permitieron ninguna mención de estos episodios en la prensa ni por la radio. Sin embargo, tanto la prensa como la radio hallan espacio y tiempo para lanzar diariamente ataques de naturaleza vilísima y calumniosísima contra la doctrina, prácticas y líderes religiosos de la iglesia católica, y sus tergiversados informes de las prédicas enviadas directamente o por medio de los síndicos y gobernadores provinciales al gobierno central, quedando aceptados como informes fidedignos de los sermones. Como ustedes saben bien, mientras el régimen de su excelencia generalísimo Trujillo públicamente profesa respetar los derechos de la iglesia católica, el régimen está, y desde hace mucho tiempo ha estado, cometiendo actos de intimidación y persecución. Ustedes todos están bien enterados sobre la diferencia enorme entre la propaganda oficial y las realidades penosas. Pero, mis amados hijos, no se olviden nunca de que ustedes, no están llamados a servir a Cristo en espíritu de cobardía. En estos días oscuros deben ser ustedes, discípulos dignos de Cristo el valiente. Inmiten a los sacerdotes y monjas heroicos que trabajan en medio de ustedes, ellos han sufrido mucho en este año pasado por el amor de ustedes, para enseñar, rezar, y administrar los sacramentos, ofrecer con ustedes la Santa Misa, compartir con ustedes sus numerosos sufrimientos. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes todos. Excelentísimo y reverendísimo Tomás F. Reilly, congregación del Santísimo Redentor, obispo de San Juan de la Maguana. Tres días después, se ensañaba contra Reilly la impenitente propaganda anticlerical de Radio Caribe, a través de su burlesca columna, Il Nostro Observatore. En ella afirmaban, El gringo que ostenta el título de obispo de San Juan de la Maguana, habló el pasado domingo una serie de necedades en relación con las verdades que se dicen por esta radio. Criticaba Monseñor el que Radio Caribe no se hiciera eco del conato de incendio en la iglesia de San Juan, a lo que respondemos. Parece que Mr. Reilly, a pesar de los años que tiene dando que hacer, por estos países latinos, no entiende todo lo que oye en español, porque en uno de nuestros noticiarios se dio la noticia del mencionado conato y los detalles del proceso judicial que se abrió en San Juan con tal motivo contra los autores del hecho. Lo que no hicimos fue darle mucha importancia a la noticia, porque todavía estamos lamentando el que la mencionada iglesia no haya cogido fuego con el obispo y todos sus curas adentro, para ver si salimos de ellos y dejan tranquilos al pueblo de San Juan. Por eso fue que no nos ocupamos tanto de la noticia, porque no resultó interesante para el pueblo dominicano, ya que no se quemó y integró ese negocio de Reilly con él y su patilla de curas explotadores y embreídos. La persecución seguía creciendo en intensidad. A principios de abril de 1961, agentes del SIN colocaron una bomba en la escuela parroquial, lo cual Reilly denuncia ante el comandante militar de la plaza general Máximo Bonetti Burgos. En la bien orquestada farsa del régimen, un grupo de acusadores presos desde febrero por la tiranía incriminó a Monseñor Reilly de ser el autor intelectual de un conjunto de supuestas acciones terroristas, dando pie con ella a que el mismo fuera encausado judicialmente a través del juzgado de instrucción de la primera circunscripción, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República. El referido auto con la solicitud de encausamiento fue enviado al procurador general, doctor Federico Cabral Novoa, quien, según declaraciones dadas a la prensa, manifestó que había dado su recomendación favorable por ante el Secretario de Justicia visto el índice de peligrosidad del sujeto. Para completar la farsa, el Secretario de Justicia remitió el auto ante el Secretario de Interior y Cultos, a fines de que este tramitare al mismo por ante las autoridades competentes y se notificara a Monseñor Reilly la acusación en su contra. En el atardecer del 12 de abril, la residencia de Monseñor Reilly fue atacada por una turba dirigida por el régimen con el propósito de amedrentarle, lanzando piedras que destrozaron las ventanas, muebles y demás objetos de la misma, penetrando en su interior y saqueándola, todo con la connivencia de la policía. Imágenes inéditas de aquella afrente inconcebible fueron publicadas por la revista Hora, gracias a los archivos que conservara Juan Saladino Figuereo, el fotógrafo de San Juan. En las referidas imágenes se observan las pancartas levantadas por las turbas anticlericales, con frases como, fuera los ensonatanados yanquis, así como coplas ofensivas contra Monseñor Reilly, entre las que cabe citar la siguiente. El famoso Gansk Reilly, quiso a San Juan sojuzgar, pero el pueblo ya consciente, no se lo quiso aguantar. Debió salir hacia Santo Domingo, junto a 20 sacerdotes, 12 religiosas y 3 misioneras españolas al día siguiente, y refugiarse en el colegio Santo Domingo a fines de evadir la terrible persecución, que ya amenazaba con poner en peligro su integridad personal y la de sus colaboradores, pues había sufrido lesiones en un brazo y una pierna que le obligaban a caminar con lentitud. A partir de entonces comenzó en todo el país una despiadada campaña dirigida por el régimen exigiendo que los dos obispos extranjeros activos, Reilly y Panal, fueron expulsados del país. Como una muestra de lo antes expuesto, cabe citar, la inmensa concentración celebrada frente al Palacio Municipal de San Francisco de Macorris, organizada por el Partido Dominicano la noche del 13 de abril de 1961, clamando por la expulsión de ambos prelados, en la que participaron 13 oradores, a saber, Lorenzo Ebreamena, Ernestino Grullón de Mirre, Luis V. Concepción Calzada, Dr. Santiago Cruz López, Dr. Antonio Moya, Oriosa Martín de Vergés, Fausto E. Guzmán, Dr. J. Ricardo Ricourt, Dr. Franklin Lidbo, Manuel de Jesús Cruz Basilio, Camilo Almanzar, María Teresa Mena de Meléndez, Dr. Armando García Jiménez, Rafael Piña Batista, Vicente José Luis Linares, Dr. Marino Vinicio Castillo, Lic. José A. Castellanos, y Lic. J. Fortunato Canaán. Entre los meses de abril y mayo, la prensa de la época daba cuenta todos los días del manipulado clamor popular a favor de la expulsión. Ejemplo, las fuerzas vivas de Neiva repudian a obispo Reilly. Fuerzas vivas Villamaría pedirán expulsión de obispos. Localidades del país protestan maquinaciones subversivas de los obispos Reilly y Panal. Villarriba protesta contra los obispos. Que se larguen los obispos, exigían los editoriales de Radio Caribe. Los irreverentes comentarios de Radio Caribe llegaban hasta el presidente Balaguer. Decídase, Dr. Balaguer, métalo en un avión. A continuación una locución de chapita, sobre la iglesia, meses antes de ser ajusticiado. Señorías, nuestra tierra fija en una humilde capilla ante el sagrado madero de la cruz. Los siglos han pasado. La luz que recibimos en 1492 mantiene viva su llamo en el corazón de nuestro pueblo. Somos mil deshijos de la iglesia católica, apostólica y romana. Y reconocemos la firme sinceridad de nuestra fe. Nuestra infinita vinculación a la cultura cristiana fueron milagrosas fuerzas de cuestión que nos hicieron salir triunfantes en etapas más dolorosas de nuestra historia. La religión no es solamente consuelo, deber y esperanza para el hombre. También es estímulo, resistencia y ejemplo de sacrificio para la colectividad. Sin Dios no hay nación que se enfrente al tiempo y al destino. Sin religión merecerán los estados que más se fanen de su fuerza física. En estos inciertos años que vive la humanidad combatida por los más duros sistemas materialistas, amenazada por una tenaz ofensiva del ateísmo organizado más que en partido, en táctica, respalda al instrumento de su perción marcial llamado por ello ejército rajo. Es interativo deber movilizar las fuerzas del espíritu, reforzar las defensas imponderables que nuestra religión nos ofrece, ratificar valerosamente nuestros principios tradicionales y convertir en enseñanza viva, tanto en el orden doméstico como el internacional, la divina palabra de Jesús. No es hora de vacilaciones, sino de decisiones firmes, inspiradas por una fe irrevocable. Hay que elegir resueltamente entre los dos sistemas opuestos que se disputan en el dominio del mundo, entre la concepción materialista y la concepción cristiana de la vida y de la historia. El propio Jesucristo, que habló para todos los tiempos, no sólo para los fariseantes huertos, nos señaló el camino en una de esas frases suyas que conservan, a pesar de todos los cambios experimentados por el hombre y por la sociedad, a través de 20 siglos, urgencia milenaria. El que no está conmigo, está contra mí. El materialismo ateo es cancia de guerra, y al debemos oponer todos los que toquen el catolicismo es espiritualidad esclarecida, altura de mente, pureza de corazón. La humanidad está hambriento de moralidad y de sosiego. Las pasiones, el vicio, el libertinaje, van cartoniendo los fundamentos de la sociedad. Hombres y empresas ciegas a todo un miniaturismo pretenden imponer al mundo entero sus miras egoístas. Las naciones, armadas con diabólicos rayos, no logran encontrar las rutas de la concordia. Vamos sin quietud, anarquía, desintegración, angústia. Hay que acercar a los hombres a Cristo, hay que oír la voz de la Iglesia, a aquellos que por no oírla tienen el alma seca y el espíritu sin jala. Hay que imponer las esencias fundamentales que nuestro Salvador la doctrina, donde quiera que imperen la desesperanza y la duda. Este congreso se reúne en un momento que el mundo asiste a una desvalorización general de los conceptos en que descansa la moral cristiana. Los fueros más nobles del individuo, tales como los que consagran la libertad de asociación y los que eligen en norma imprescindible la libre emisión del pensamiento humano, son hoy utilizados para percibergar la verdad, para difundir informaciones especiosas, para levantar barreras de incomprensión entre pueblos que tienen el deber de ser consecuentes de la Iglesia. El cristianismo exige que cada cual cumpla su deber y ejerza su derecho con rectitud ejemplarizadora. Dejando es negar a Cristo, faltando uno cualquiera de los mandamientos divinos, no es también traicionar la libertad utilizando sus conquistas para corromper los sentimientos de los pueblos o para rebajar en el hombre las nociones que dignifican la personalidad humana. El que hace uso de la libertad de la prensa para calumniar o para oscurecer la verdad, como el que vende al amigo o el que traiciona a quien le ha dado prestigio y bienestar, es tan digno de secación como el que jure en falso el nombre de Dios o el que se hace arreo de uno de los santos que la Iglesia condena como pecados cardinales. Es que contra doctrinas cristianas no solo el que vive de espaldas en las enseñanzas de la Iglesia, no tan bien el que no sabe agradecer los beneficios que recibe, el que no es leal a la sociedad y que desenvuelve sus actividades, el que traiciona un principio al que debe fidelidad con una obra que merece el respeto y la gratitud general. Por eso es necesario cristianizar no solo los hombres, sino también las instituciones. Hay que cristianizar la prensa para que no falte la verdad, para que no calumnie, para que no disoque, para que no escandalice, para que no viví a los pueblos, para que no siembre el odio y para que no propague la maldad en el mundo. Convencido de que la cultura católica puede contribuir de manera eficaz a establecer un régimen de derechos, de moral, de auspicia y de paz, ni si auspicié la celebración de este congreso. Solo en las enseñanzas de Cristo, solo afirmado repetidamente el Santo Padre, puede el mundo construir la paz y la humanidad. La armonía universal solo puede levantarse sobre una auténtica fraternidad de corazones puros. La fraternidad y la pureza son las joyas más parqueadas del cristianismo. Y mientras el comunismo ruge y amenaza en todas las regiones del mundo, y mientras el materialismo ateo propaga infatigablemente la falsedad de sus formas, entre los cobardes que hacen cómplices con sus tolerancias y silencios, dice que en tierra dominicana, orgullosa de su tradición católica, cumplidora de sus saberes cristianos, decidida en su lucha contra el anticristo, elevara la potencia fórmica del catolicismo, señalando ruta de bien, de moral, de cultura, de justicia y de paz. Apreciados amigos, damas y caballeros, es todo un placer para mí presentarme. Un cristalz Un cristal que es una revolución, que es una guerra contra la guerra contra el reality La para ella se atreende desconocida. Cuarentenas las actividades en haceolvedadasいます. Y si uno necesita un atreобраз dragón le lead a un cristal de comandad y la Von Westp没 que tala memoria no ser un cristal de la guerra contra la guerra contra Bartol 다 Monseñor Tomás E. Ferreiri, perseguido y en peligro de muerte al final de la tiranía trujillista. Apresamiento de Monseñor E. Ferreiri, horas después de la muerte de Trujillo. Eran aproximadamente las 4 de la madrugada del 31 de mayo de 1961, cuando de forma abrupta, pocas horas después de consumado el ajusticiamiento de Trujillo, hasta las instalaciones del Colegio Santo Domingo, dirigido por las hermanas dominicanas, penetró como una tromba a un contingente militar comandado por Juan Bautista Cambiaso Molusco, con el propósito de arrestar a Monseñor E. Ferreiri. Vociferando improperios, cual si se tratara, como señalara un autor, de una versión rediviva de las furias del infierno, comenzaron ametrallando al perro pastor alemán, que custodiaba la entrada del colegio. Doña Josefina Gautier de Álvarez en su interesante libro, Mi 30 de Mayo Escondido, describe singulares y angustiosas vivencias de aquellas horas sombrías, de las que fue testigo cuando fue despertada nerviosamente junto a su esposo Tabaré Álvarez Pereira por el rito desesperado de una religiosa del colegio, cuya vecindad compartían, la cual les llamaba pidiendo ayuda. Como una loca me tiré de la cama, me puse unos zapatos tenis y corrí hacia el colegio. Entré del lado de la capilla, y al darme cuenta de que el edificio dormitorio Santa Catalina estaba completamente rodeado de guardias con ametralladoras, me refugié en la oscuridad de los pasillos exteriores de la iglesia. Los tiros provenían y ahora se oían los gritos de las niñas internas. Al atacar el edificio, los guardias rompieron la puerta y se dirigieron al pasillo que conducía a las habitaciones que Monseñor ocupaba. Unas monjas subieron a la segunda planta a calmar y cuidar a las internas que el colegio alojaba, mientras las demás hermanas dominicas formaron una doble cadena agarrándose unas a otras con los brazos y manos y negándose a dejar pasar a los guardias. Las alaron, les cayeron a golpes, a culatazos y al ver que no sabían ametrallaron el piso delante de sus pies. Los fragmentos de mosaico se dieron a algunas en la cara y los brazos. Las revelaciones que hiciera Monseñor Reiri a Monseñor Antonio Camilo en torno a sus vivencias de aquella tenebrosa madrugada. 27 años después de aquellas horas inciertas y angustiosas, y 4 años antes del fallecimiento de Monseñor Reiri, Monseñor Antonio Camilo González, historiador y hoy obispo emérito de la diócesis de la Vega, tuvo el privilegio de entrevistarle, ya convaleciente en Boston, en 1988, recabando para la historia su singular relato de lo acontecido aquella madrugada en que estuvo a punto de perecer en medio de la vorágine tormentosa desatada tras la muerte del tirano, donde todo se había salido de su cauce. En sendos artículos publicados en el listing diario, el 28 de julio de 1992, página 7 y el 1 de agosto de 1992, página 6, días después del fallecimiento de Monseñor Reiri, Monseñor Camilo dio a conocer lo esencial de aquellas importantes revelaciones. Expresó que No cesaban los rumores de que se organizaban turbas, para asaltar el colegio y asesinarle, razón por la cual las religiosas dominicas optaron por cambiar la ubicación de su habitación. Como a las 4 de la mañana del 31 de mayo llegaron los militares de la aviación enviados por el esposo de Angelita, coronel León Esteves y el general Román, para llevarme a la cárcel del kilómetro 9 de Villa Mella. Al oír el estrépito del asalto, rompiendo puertas y ventanas, creí que era una turba y pensé salir al jardín para ocultarme en la oscuridad, pero al ver militares uniformados y que estaban golpeando a sacerdotes y empujando a las religiosas, salí a entregarme a ellos y me hicieron preso. Me introdujeron en un vehículo militar. Durante el trayecto hacia la cárcel del 9, me preguntaron dónde estaba Monseñor Panal. Yo les contesté, siempre está en la vega. Al llegar a la cárcel de tortura me condujeron a una habitación contigua a la oficina del comandante, entonces vi al coronel Rodríguez Méndez. Le pregunté qué pasaba y él contestó, Ha sido una noche de mucha confusión. De verdad que no sé lo que está pasando. En eso trajeron a una persona horriblemente herida y a mí me llevaron al garaje. Allí estuve más de media hora. En aquellas terribles circunstancias, recuerda Monseñor haber visto en una pared la imagen que representaba a un pez tragándose un anzuelo, con el aviso, por la boca muere el pez. Refiere que, mientras tanto, el coronel trataba de comunicarse con el Palacio Nacional. Fue en aquel entonces que se produjo la llamada del presidente Balaguer, quien a través de Rafael Paine o Pichardo ordenó, Traiga al Palacio al Obispo. Alguien le dijo después que esa orden, que le salvó la vida, fue la primera que dio Balaguer después de asumir los poderes de presidente de la república, muerto Trujillo. El coronel y varios militares me llevaron en un vehículo militar a la casa de gobierno. Yo pensaba que eso era raro porque ya era de día y la gente salía para su trabajo y podría reconocerme, pues yo iba sentado al lado del conductor. Al llegar al Palacio me conduje por la puerta de atrás a la segunda planta y me llevaron a la presencia de Balaguer, quien estaba con Paíno Pichardo y el general Román. El presidente me pidió disculpa por lo que había pasado, ya que había sido una noche de mucha confusión y me comunicó había habido un atentado contra la vida de Trujillo. Yo le contesté, Dios quiera que se haya salvado. En ese momento Paíno Pichardo intervino diciendo. No, hace como media hora que hemos encontrado el cadáver del jefe y está aquí en el Palacio Nacional. Se habló del cadáver de Trujillo pero yo no lo vi. Después el presidente Balaguer llamó al secretario de educación Miguel Ángel Jiménez, para que me acompañara hasta el colegio Santo Domingo, asegurándome de que había dado órdenes de que no se me molestara. Al llegar al colegio encontré a los padres y a las monjas domínicas muy alarmadas. El cónsul americano y el embajador inglés habían avisado a la nunciatura y telefoneado a oficinas gubernamentales y al palacio exigiendo la seguridad de mi vida. Gracias a Dios todo había pasado. Inmediatamente, junto a sacerdotes y religiosas, se dispuso a celebrar la misa, que diariamente oficiaba, la cual ofrecería por el alma de Trujillo. Refiere, a este propósito, Monseñor Camilo, una interesante anécdota, que, a su vez le relatara el padre Gerardum Jesuigan, de la congregación de los sacerdotes redentoristas. Al momento en que Monseñor Reilly se disponía a oficiar la misa por el alma de Trujillo, el padre Gastón Suikerbuig, un valiente que a batazos limpios impidió que aquel fatídico 12 de abril de 1961, cuando las turbas penetraran al obispado de San Juan, violentaran el dormitorio de Monseñor, le expresó lo siguiente. Monseñor, ¿por qué usted va a ofrecer una misa por Trujillo? Si él ha ido al cielo, no la necesita. Si está en el infierno, no le sirve para nada. Pero si está en el purgatorio, déjelo un tiempo allá para que se queme un rato y pague lo que ha hecho. Monseñor, ¿por qué usted va a ofrecer una misa por el alma de Trujillo? Si él ha ido al cielo, no le sirve para nada. Pero si está en el purgatorio, no le sirve para nada. Llévatelo, Fuser.